Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad, esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás, y salva nuestra final descendero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más, y si al fin nos damos la mano Siempre amar un lugar para todo ser humano Junto a ti quiero caminar, compartir el par, la pena y la esperanza Descubrir que en el corazón siempre hay un rincón Que no olvido la infancia Amigo, 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 amigo Hay tanto por hacer cuentas conmigo Cantaré, cantarás, y salva nuestra final descenderos Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más, y si al fin nos damos la mano Siempre habrá un lugar para todo ser humano Yo quisiera tener que poner, que ayudar y cambiar tu destino Ven a ver, cuánto puedo dar Solo sé cantar, y para ti es mi canto Y mi voz, y mi voz, junto a las demás En la inmensidad se está escuchando Cantaré, cantarás, y salva nuestra final descenderos Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más, y si al fin nos damos la mano Siempre habrá un lugar para todo ser humano Si con nuestro canto hemos podido brindar amor y esperanza Ellos consumen en serio Imagínense cuánto podríamos ayudar a nuestros países Si ustedes piensan uno en nuestro esfuerzo Imagínense Cantarás, cantarás, cantarás Cantarás, cantarás, cantarás Esta luz al final descenderos Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero O Wis center Os